los ser signos que dejan su huella en tu mente y corazón son imposibles de olvidar estos son los signos de zodiacos que una vez que lo conoce será imposible sacarlo de tu corazón y de tu mente dejan una marca que es difícil de borrar en ti a alguna persona que son indudablemente especiales ya que su brillo esencia risa y cualidades hacen imposible que todos los que los rodean los eliminen de sus pensamientos e incluso de tu vida de hecho será tu signo zodiacal el que otorgue esta hermosa cualidad dari como menciona los expertos en el estudio de los astros algunos signos de zodiacos son imposibles de olvidar y dejan huella en tu mente y corazón tiene la característica que muchos consideran difíciles de encontrar en una persona bilgo el más reflexionista del zodiacos cuando acaba de conocer a una persona pone muchas trabas para protegerse sin embargo cuando se enamora lo da todo para hacer inmediatamente feliz a su pareja a su pareja no es un signo difícil de amar pero sí de conocer en el momento en que inicia una relación con una persona nacida bajo este signo al que está seguro que será duradera porque con todo el amor que inspira es imposible que alguien quiera dejarlos libras siempre luchan por la justicia odian el maltrato además de que cuando se trata de amor son comprometidos fieles y cariñosos aunque al principio tienen mucho miedo entregarse al 100% una vez que abren su corazón no hay vuelta atrás tienen la capacidad de formar relaciones llenas de alegría calidez confianza y mucha mucha diversión por lo que es difícil escapar de ellos ya que proporcionan un espacio de confort y armonía difícil de olvidar sagitario los más aventureros e independiente del zodiacos son también una de las mejores parejas una relación con sagitario fluye y se basa siempre en la felicidad la alegría y el humor ama la libertad por lo que son personas a solver por si fuese poco tienen interesantes temas de conversación y con ellos se puede hablar de todo nunca te aburrirás a su lado tauro lo más terco y celosos del zodiacos también son los más comprometidos y entregados en el amor además tienen una personalidad con la que es muy fácil llevarse bien por lo tanto es imposible nomar a un tauro tienen un gran corazón y siempre se preocupan por hacer sentir feliz a su pareja lo malo de este signo es que a veces son un poco territoriales con su pareja por lo que no le dan su espacio y pueden llegar a ahogarla antes de continuar dime en los comentarios cuál es tu signo y no olvides suscribirte a este canal y darle un me gusta a este vídeo capricornio si bien es cierto que muestran una personalidad fría cuando están enamorados se transforma por completo son uno de los signos más estables e interesantes del zodiacos con ello te sentirás seguras de ti misma como pareja son solidarios y entregados además tienen un excelente sentido del humor en el mismo que cautiva a todos piscis la pensión hacia abajo este signo son fantasiosas tienen una gran compasión sensibilidad y siempre ven las cosas desde muchas perspectivas por lo que no es difícil enamorarse de ellos el inconveniente es que a veces son demasiado inseguros y necesitan que les recuerde todo el amor que sientes por ello esto puede parecer muy tierno al principio pero con el tiempo empezará a alcanzar qué piensas danos un comentario no olvides suscribirte a este canal dale un me gusta a este vídeo y compartirlo con tus amigos